Miau. Hola, mi amor. Prometo que al final les dejo la parte cursa donde les muestro los cambios de mi vida y todas las cosas que han pesado con mi cuerpo a medida que estoy transicionando. Hola, qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz, arroba of course en Twitter y esto es Diagnosis, mi espacio para hablar de la vida LGBT, lo trans y mis vivencias y estas cosas que muchas veces me preguntan y aunque me muero de ganas de poder responderle a cada cual con su respectivo tiempo, desafortunadamente hay muchas dudas y mucha gente, así que hago estos videos para poder responder en lo posible a más de una persona a la vez, espero les sirva de algo. Si bien para discutir el tema, el video de hoy se lo quiero dedicar a Jazz, Marianita, Jazz, Jazz, Jazz y me pregunta en Twitter. Oye, por qué nunca has hecho un video de esos de progreso, de hormonas y de tus cambios y estas cosas que hacen muchos otros youtubers? No es una variante que son las transiciones, la vida trans y todo lo LGBT. Nunca me ha gustado ponerme ahí para decir miren cómo me he puesto de re guapa y estas cosas que se piensa que son las transiciones de las cuales muchas personas salen a farolear porque por algún motivo sienten que las transiciones son estas competencias donde gana la persona que más transición. Y yo soy más hombre que tú, yo soy más mujer que tú, yo soy menos hombre que tú, yo soy menos mujer. Así que nunca me he sentido muy cómoda con hacer videos de progresos de miren cómo he cambiado, pero Marianita me hizo caer en cuenta que nunca he hablado bien, bien del tema de las hormonas. Este año voy a cumplir cinco años en transición o seis. Ya no me acuerdo, seis, cinco, un chingo de tiempo y pues sí, tengo la ventaja que toda mi transición, aunque no fue exactamente documentada por seguir la transición. Al día de hoy era Kira Sikan se rompió la cabeza organizando. Estos son los temas que podríamos ir discutiendo. Fue grabada ya que yo estaba haciendo videos antes, durante y después de transicionar. Yo salí del closet en público en Twitter y le dije a mucha gente en un momento de mi vida donde ya me conocían por dar pláticas, conferencias y hacer shows de tecnología y videojuegos. Entonces primero lo primero transicionar no es tomar hormonas. De hecho, el tomar hormonas siento yo que es un proceso más de vanidad que de lo que puede ser transicionar en sí. O sea, la meta es que me digan mujer cuando yo salgo en sociedad y para eso no se trata de tener que es una vieja que sea muy voluptuosa, en perra, con todo tipo de maquillaje arreglada y demás. Ser mujer no es tener figura como ser mujer, no es tener una apariencia específica como ser mujer, no es vestirse de ciertos modos. Es un conjunto aceptado en sociedad. Que nosotros intentamos dar pistas de qué tipo de respeto queremos que se nos dé con cómo nos presentamos. Y del otro lado, no todo el mundo se puede hormonar. Es caro en muchos países, es inaccesible en algunos otros países. Y hay gente que tiene problemas de salud que no les permite tomar hormonas. Así que sería un tanto injusto salir y decir hasta que no tomes hormonas no eres trans, tanto así como por favor mujeres trans dejen de decir que la gente travesti es tan solo travesti, porque de nuevo no es una carrera de quien transicione más, sino simplemente es como nosotros modificamos nuestro cuerpo para dar las pistas que queremos que se levanten por la gente que nos rodea, nos de nuestro respeto con mujeres. O sea, si nos rodeamos de gente cool que no nos pone estos requisitos extremos de belleza y de presentación para decirnos que somos mujeres, pues tenemos que hacer pocos cambios con nuestro cuerpo y con nuestra mentalidad y actitud. Si estamos rodeados de gente, perdón la palabra culera, que dice que las mujeres tienen que presentarse así, tiene que ser así, tiene que actuar así, tiene que hacer estas otras cosas. Pues entonces vamos a tener que cambiar mucho nuestra presentación para que ellos nos den el respeto que nosotros les pedimos. Siento yo que no debería de ser tan así. Así que mi posición es que las hormonas son un proceso relacionado enteramente con la vanidad, porque cambian aspectos de lo que se considera secundario en lo que es la presentación de género. Y aunque son el mejor método para poder hacer estos cambios, porque vaya todos los cambios que se hacen con hormonas se podrían lograr con cirugías, que es que quiero caderas implantes, que es que quiero bugs implantes, que es que quiero que la cara no sé que te la puedes cambiar, pero las hormonas rascan un tanto a tu genética básica para poderte moldear según cómo hubiera sido si hubieras pasado por pubertad. Y aunque el proceso toma mucho más tiempo, años en últimas, si hay cambios para los no iniciados, gente heterosexual que quiere entender lo que es un proceso hormonal para su novio, hijo, amiga, amigo o cercano o hasta lejano. En el caso de una persona que va de hombre a mujer en tu o sea, como yo, tienes que llevar dos procesos hormonales para poder hacer tu transición. El primero es bloquear toda tu generación de testosterona. Entonces tomas unas cosas que se llaman antiandrógenos, que básicamente es llevar a cabo una castración química para que tus testes dejen de producir testosterona y luego eso lo acompañas con tomar estrógenos. ¿Qué pasa si yo no bloqueo mis testosteronas? Pues que tu cuerpo de cierto modo trata de balancear ese nivel que tiene testosteronas con estrógenos. Entonces si tomas solo estrógenos, tu cuerpo comienza a generar más testosterona, que si mal no estoy, se llama testosterona libre y comienzas a hacer el equivalente, ponerle turbosina al boche donde todos los niveles comienzan a subir hasta que tienes tu sangre tan tapada que comienzas a tener problemas de muy, muy mala circulación. Evidentemente no recomendado, sin mencionar que la testosterona en sí genera una cantidad de los cambios que las mujeres trans no desean ver en su cuerpo, como la generación de calvicie, la caída de cabello, músculos, tener todas estas venas marcadas y estas cosas que hace la testosterona, que se ve mucho cuando muchos hombres toman testosterona extra para ser gimnasio y ejercicio y darse un cuerpo más marcado. Pero la testosterona no te hace ir más al gym, sino que simplemente está ahí para la generación de músculos. Y de paso, para las personas que han tenido algún tema de calvicie de pequeños, las pastillas para bloquear calvicie y limpiar la piel y acné y estas cosas son antiandrógenos, porque la otra cosa que causa la testosterona es barros. El tratamiento hormonal de hecho no es para nada y similar de lo que se le receta a las mujeres menopáusicas, que básicamente dejan de generar estrógenos. Entonces su cuerpo compensa y les da una oleada de testosterona y comienzan ellas a desarrollar como estas cosas de hombre cuando ya son muy señoras. Por eso es que de repente las cincuentonas comienzan a tener bigote y tener facciones un tantito más masculinas y hasta les puede cambiar la voz un tantito. Y por eso existe esa voz de señora, como si hubieran fumado demasiado para las personas culeras que se burlan de estas cosas. Por eso también es que se dice que las personas trans jóvenes se parecen a veces un tanto a las señoras que están pasando por menopausia. Pues técnicamente están viviendo una segunda pubertad, tanto así como nosotras personas trans jóvenes que vivimos una segunda pubertad de nuestros 20, 30 otra vez que si cambia vas a desarrollar diferentes tejidos alrededor de los bugs. En mi caso yo desarrollaste una copa pequeña y bueno, luego me puse implantes y esa es otra historia. Las transiciones con la mía a mujer tienes una piel extremadamente suave, que hasta parece trampa, porque luego de unos veintitantos años de nunca maquillarte comenzar a tomar estrógeno hasta una piel perfecta, que una cantidad de mujeres me han chuleado y me dicen que les da envidia que tenga la piel tan suave, pues es que técnicamente es una piel medio virgen que yo no la llevo masacrando con maquillaje desde los 14 como tú. Si te crece menos como piel y bellito corporal y te sale un tantito ese como pelito, como de kiwi, que son estos delgaditos huevitos pequeñitos. Pero si tienes bellos que te llevan creciendo desde mucho tiempo, barba, bigote, patillas y estas otras cosas como se que le digan en México. Evidentemente tienes que pasar por láser como muchas mujeres. Sí, pero lo más importante y lo que siento yo que se recibe mejor por tomar hormonas así digo versus pasar por cirugías para hacer estos mismos cambios, que tu grasa se redistribuye para que tengas proporciones femeninas. Entiendes, la grasa se comienza a acumular en las zonas que son estereotípicamente femeninas, como puede ser pompas, caderas, como puede ser a diferencia del caso masculino, donde acumulas grasa en, por ejemplo, lo que puede ser la panza. O aún más importante, se comienza a acumular la grasa como en tus pómulos y en estas cosas que definen las facciones femeninas. Muchas mujeres trans hablan de cómo sus ojos cambian un tanto de forma, porque técnicamente tu cara se está moviendo, porque tiene depósitos diferentes de grasa, lo cual también me lleva a recordarles que si ustedes están perdiendo mucho peso cuando entran al proceso hormonal, si no tienen grasa corporal, va a ser realmente difícil definir figura femenina. Dejándose la doy una tendencia inmensa en mujeres trans a acumular más grasa cuando transiciones. Los motivos pueden ser extra ansiedad de adoptar una vida más compleja o que también los cambios hormonales te llevan a estar un tanto más parada en el filo de tus sentimientos, que es muy normal para muchas chicas responder con simplemente comer para poderse calmar. Si lo que te comes lo guardas más porque estás generando depósitos nuevos de grasa. Aunque existen muchos casos, para mí es raro toparme con chicas trans que dentro de su transición pierdan peso. La otra cosa es que tienes un cambio de humor. Entiéndase de tu olor como de sudor que existe este olor testosterónico. Muchas personas dicen que es el mal olor de axilas después de mucho tiempo, cuando no son desodorantes, que las chicas no están tan presentes, pero también y siento yo quizás sudas un tantito diferente. Pero en últimas yo creo que lo más importante es tus testes se vuelven chiquititas y tu deseo sexual se va a piso, que mi opinión es algo a lo que yo le doy la bienvenida, porque siento que la vida sin estar persiguiendo un deseo sexual para satisfacer y estas cosas es un tantito más simple. Hay gente que en última siente que esto les corta el negocio y que la verdad no desearían ser estas chicas ultra guapas que no tienen deseo sexual. Por lo general, lo que hacen es optan por pasar por cambios por cirugía sin tener que cambiar sus hormonas y capacidades y pueden llevar una vida trans donde también son sexualmente activos y activos como en el sentido de un chico gay activo, que en este caso sería una mujer activa y eso también me parece espectacular, pero no le quita que también puedes continuar, descontinuar con las hormonas siempre y cuando nunca dejen esto de lado. Su doctor les dé permiso. Por favor, nunca le pregunten a una chica trans cuál es su dosis, porque claro que su cuerpo es completamente diferente al tuyo, así que nada sirve que tome la misma cantidad bloqueador de testosterona. Si tú tienes el doble de grande que el de esa persona y generas mucho más texto que él o ella. Estas son cosas que las debe de ver un doctor, porque además estás jugando con tu flujo sanguíneo y con la posible mala acumulación de sangre que en potencia puede ser de riesgo mortal. Por favor, las hormonas no son para jugar y los doctores no son tan caros y es su vida. Pero ya ese es el prefacio. Así funcionan las hormonas. Cosas que no hacen las hormonas. Ay, es que me hacen más despistada. Es que ahora no me voy con los mapas. Es que ahora hablo más ligero. Es que ahora de repente cambió mi deseo sexual y me gustan los hombres y no las. Nada de eso es hormonal. Esos son chaquetazos mentales de gente que siente que tiene que entrar a un rol de mujer y cómo está tomando las hormonas capaz y se está dando esos permisos en su cabeza para poder ir y permitirse cosas diferentes en la vida. Las transiciones son espectaculares porque te dan herramientas para que tú sigas adelante con lo que quieres hacer. Pero tomar hormonas no es mujer en pastillas, que te va a ser un cambio espectacular. Hey, todo depende de tu genética. Si tu familia es de mujeres planas, no esperes tú ser la única que mágicamente tiene senos diferentes. Así que bueno, vámonos con mi transición y mis cambios. Las cosas de las que hablaba en algunas entrevistas es como yo antes de transicionar hacía mucho ejercicio. Como yo no sabía qué chingados le pasaba a mi cuerpo, yo pensaba que tenía un problema de simplemente estar en muy mala salud. Entiendas, a mí me enseñaron que la salud es belleza y por consecuencia, si no te gusta tu cuerpo es porque tienes que hacer más ejercicio. Y yo entrenaba taekwondo y kickboxing casi que diario. Estaba en ligas competitivas y eso me llevó a ser este chico alto, flaco, como muy atlético cuando estaba en mi época universitaria. Así que voy a tratar de hacer una fila de fotos comparativas donde estoy más o menos haciendo la misma expresión para que puedan ver lo que más me importaba de mi transición, que era el caso de los cambios faciales, porque honestamente todo lo demás se puede operar, aunque en últimas yo me volví una persona más o menos curva con más o menos una figura, pero siempre pensaba los cambios en la cara van a ser los más difíciles antes de pasar por una potencia cirugía de feminización facial, por la cual evidentemente no he pasado. Así que mi primera etapa de transición comienza cuando yo descubro que puedo ser mujer y que eso es lo que yo tengo con mi cuerpo y comienzo a tomar hormonas automedicadas por no saber que existen doctores para estas cosas. No lo hagan, se los digo con fe de experiencia, no solo porque se trata de su salud, sino porque vean lo que me pasó a mí. Después de un tiempo de estar tomando hormonas, yo no veía cambio alguno. En estas fotos yo llevaba seis meses, casi un año de tomar hormonas sin saber que tenía que bloquear testosterona y no entendía por qué mi cuerpo se sentía tan raro para que luego me dijeran. Oye, es que existe una cosa que se llama la clínica condesa, donde ven muchas personas trans y tienen experiencias en transiciones. Y esa fue el parte aguas en mi transición, porque voy con ellos y me dicen mira eso que estás tomando, aparte que está muy mal en términos de dosis, como los estás tomando, porque yo tomaba parches estrogénicos como mujer menopáusica, sino que me dijeron estás tomando una dosis como del 5 por ciento de lo que deberías de estar tomando para llevar una transición, porque queremos inducir una segunda pubertad. Entonces me suben la dosis en chinga y por primera vez comienzo a ver cambios y los cambios para mí comenzaron con sentir una piel sumamente suave. El deseo sexual se fue a piso, pero estaba tan feliz con cómo vivía mi cuerpo, que en últimas no se me daba muchos gustos sexuales en ese entonces. Y luego comienzan a pasar cosas raras acerca de mi crecimiento de cabello. Yo antes tenía entradas muy pequeñas que posiblemente a lo largo de los años se podían haber vuelto una forma de como de entrada o otras grandes como Drácula que se comenzaron a tapar con un cabellito bebé y si sentía que mi cabello me crecía más rápido, pero yo creo que no tiene que ver con las hormonas en sí, sino que simplemente tenía el cabello un tanto más suave que a lo mejor tiene que ver con el hecho que me lo está cuidando por primera vez desde que me lo estaba dejando crecer. A mí me cuesta mucho ver cambios en lo que pueden ser mis facciones, pero viendo mis videos definitivamente si hay cambios en mi cara. Ahora, en los primeros dos años de mi transición subí fácilmente unos 20 kilos sin darme cuenta porque no entendía que ahora que estaba viendo una vida diferente, sin hacer ejercicio y tomando las hormonas podía ganar más peso, comiendo las mismas cosas que comía, algo así como los atletas cuando se retiran. Y la verdad es que entonces le he estado más o menos batallando con mi peso, no necesariamente porque me cueste mucho bajar de peso, sino porque me cuesta mucho tener la disciplina que tenía antes para hacer ejercicio, también porque lleva una vida bastante más ocupada ahora que como la llevaba entonces. Así que encuentro mucho espacio en mi vida para poder trabajar y encuentro muy poquito espacio en mi vida para hacerlo. El caso es que a veces pienso que los cambios en mi cara se dan porque engordé, no necesariamente porque tuvieron cambios en general, como en pómulos. Ahora que me estoy maquillando de a diario, sí siento que ha habido una gran diferencia porque luego también me di un tantito de figura entre cejas y cómo se ha habido cambios entre lo que me maquillaba antes y cómo maquillaba antes y cómo maquillo ahora. Deja de hablar, mucha gente me ha comentado que definitivamente sí tengo pompas de mujer y desde que tengo implantes, pues la verdad es que sí llevo un tanto como de figura que se siente muy bonito tener y me ha dado mucha paz y mucho descanso. En fin, esos son mis cambios. Gracias Marenita por preguntar. Espero les sirva a ustedes de guía para algo, por lo menos que me sirvan a mí para hacer un recuento de qué chingados ha pasado en cinco años. Lo más importante es no saben cómo he solucionado mi vida desde que transicione con una cantidad de temas que nunca hubiera visto si no hubiera enfrentado la transición y no hubiera agarrado el toro de la vida por los cuernos y ni hablar en lo profesional. Siento que tengo tantas herramientas para hacer cosas que antes definitivamente no. En fin, están transicionando ustedes. Déjenme sus videos con sus transiciones acá abajo. No sé, me encanta ver el tema de cambios cuando se trata de modificar tu vida y hacer tus propias cosas. Hola y gracias por acompañarme en el video hasta acá y sobre todo por seguir aquí en el canal y comentando. Agradezco mucho la cantidad de interacciones que hay en cada video, pero además porque sé que a veces, aunque no estoy acá, yo publico en muchos lugares, así que me pueden encontrar en uno de los otros canales de YouTube donde publico o si no, en vivo, que fue lo que pasó en marzo, donde estuve presentándome en Jalisco. Dice 11 fechas en vivo. Ya volví a Casigo y en últimas, como les digo, la Ophelia no se desaparece y así mismo. Muchas gracias a la cantidad de personas que me escribieron con sus ideas de temas LGBT y las cosas que comenzaron a raíz del video pasado. Lo agradezco mucho. Espero que a estas alturas ya por lo menos me estén andando otras cosas. Y si no, miren por poquito la gente que está en los hilos de comentarios del video anterior ha de ser suficiente para que puedan por lo menos comenzar a promocionar sus cosas. De todos modos, necesitamos un tantito más de impulso como comunidad para emprender nuestras cosas, pero eso no es de lo LGBT, sino eso pasa cuando eres emprendedor. Es difícil emprender, pero salen cosas muy bonitas a la larga. Así que gracias por compartirme sus ideas. Gracias por sobre todo colaborar con la comunidad LGBT y en últimas. Qué bonito ver que aparezcan emprendimientos nuevos, sean por el motivo que sean. Vámonos con las preguntas. Dice Hugo que por qué tengo tan pocos suscriptores y gente como yo ya Germán Werber tienen un chingo de personas suscritas a sus canales y lo presenta como si fuera algo triste. En últimas, mira, primero que todo, a ver si sirve para lo que sirva el arte popular, no es el mejor arte. Dejando eso de lado, yo no me considero ni mejor ni superior que estos niños. Sé que lo he comentado en algunos momentos como de por qué tienen tantos. Hay un video en mi canal de canvas que se llama por qué los youtubers, pero que se llaman los youtubers son cosas seria. Date una pasadita y pues ahí hablo un tantito de por qué ellos tienen tantos suscritos y dejando eso de lado, hay que darles un tanto de crédito, porque ellos llevan ocho, nueve años de publicar videos dos veces a la semana, tres los platica Polinesia a diarios. Claro que van a crecer sus números y son así de constantes y si le han cambiado. Más bien, el caso es no, no es por generar de contenido, sino es por la audiencia. Es un problema, problema tipo Trump, donde la mayoría de Internet en México, por lo menos es como el 70 por ciento de los internet mexicanos o menores de 24. Y si a ti te están pagando dinero por hacerle contenidos para personas tan jóvenes, pues claro que vas a hablar un idioma o lenguaje que se acerque para lo que ellos creen que se debe de consumir. Y en últimas que te digo les funciona aún así. Y además, oye, no descartes el entretenimiento que todos necesitamos, por lo menos relajarnos y hacer pendejadas de vez en cuando. En fin, siento yo que también si estuviera más presente, pues a lo mejor más gente estaría más pegada acá. Pero yo prefiero hacer algo para 10 personas que tengan mucho amor por lo que se está haciendo que para una masa inmensa que esté más bien despreocupada si yo no publico cuando yo dejo de publicar, me regañan y mucho. Y prefiero eso y más bien agradezco mucho que me estén chingando. Ya se le subo un pinche video de nada, madre, ya a tener como una masa inmensa de gente que está más bien despreocupados que si estoy o que no estoy con últimas que sienten que lo que yo estoy publicando es, como dices, de pendejadas huecas. ¿Qué es lo que pasa con estos chamacos? En fin, el caso es te prefiero a ti, Hugo, quédate. Cuéntame la historia acerca de un amigo que le tocó entrevistar a dos mujeres trans y que una de ellas en su inicio arrancó hablando de la transición y dice que el amigo dice que le fue difícil poder llevar la entrevista porque ella a cada dos segundos se ponía a explicar su situación personal y se sentía discriminada por cualquier cosa. Y al final concluye y les dice sabes qué? Mira, necesitamos programadores o programadoras sabes programar. Eres bienvenida y ya dice Rose que es que obviamente el amigo no discrimina, solamente que ya están tan lastimadas las personas que se autodiscriminan y tiene toda la razón. La mitad de las personas que yo conozco que trabajan como que su deseo LGBT en público les va mucho mejor en la vida que la otra mitad de las personas LGBT que conozco, que ya dije algo que no hace sentido. Vamos a retomar eso de la gente LGBT que yo conozco en la mitad de la gente que si acepta como con mucho orgullo que yo soy LGBT que se le va siempre mucho mejor que la otra mitad, que es la gente que se la pasa como escondiendo de año que no sepan que yo soy en los trans gay. Yo no tengo por qué decir la gente mis preferencias. No sé qué. Entonces luego viven asustados de que en cualquier momento los van a cachar y eso te hace menos capaz para muchas cosas de interacción social. Ojalá, ojalá más chicas trans se dejaran empoderar y vieran lo bello que es llevarlo trans a un espacio de trabajo. No dice Andrés Mojica Rojas que solamente le falta contar de su tensión al trabajo que ya pronto lo hará. Espero que estas alturas ya quede hecho y por la pregunta cómo se hace para montar una tienda virtual de productos LGBT y lo más importante es tener los productos. Te recomiendo que te des una pasada por un espacio que se llama Kichink si vives en México, que se encarga de todo el envío, el seguimiento y básicamente la administración de la tienda, menos el producto, que es lo que pones tú y ojalá con eso puedas arrancar. Siempre piensa en vender en línea y saber si quieres arrancar en súper chiquito. Piensa en vender en pequeño para un segmento pequeño de personas que en últimas te impulse tu tienda y de ahí puedas crecer. Pero si es algún tantillo de nicho, siempre te va a ir mejor en línea, porque en línea tienes el poder del buscador y te va a traer gente de todos lados, que en últimas puede significar esas tres ventas que necesitas para mantenerte a flote, que a lo mejor en el círculo de amigos que ya conoces no se puede conseguir con tanta facilidad. Dice Pancho que está muy peleado con la pansexualidad, porque muchos bisexuales usan el término para sentirse especiales. Entonces dice que tenía un amigo que decía que era pansexual, pero cuando le preguntó que si se enamoraría una mujer con pene, respondió no, eso me daría asco. Pues mira, dentro de la diversidad hay que entender que hay cosas que van a suceder y que tienes que permitir y no lo digo por tu amigo, sino lo digo porque a lo mejor es un estilo de pansexual que no le gustan las mujeres con pene. Puede ser capaz y él no se identifica con el binario, pero pues es un aspecto del no binarismo también puede ser. O en últimas, pues si tu amigo es un pendejo y debería de permitir todo. También puede ser como sea. Yo creo que los deberían de son los que nos dan problema y aún así, pues si me entiendo, gente usando una etiqueta para sentirse cool. De hecho, qué bonito que alguien quiera sentir algo, sentirse parte de algo LGBT por ser cool. Sabes como que hay un día la gente transiciona por moda. Sabemos que no es verdad, pero qué chingo considerar que alguien está transicionando que una Kardashian quiera transicionar porque es moda. No sé cómo que digo, pues. En fin, dice Dime Blue, me encantaría que lo pudiera ayudar, porque él y unos compañeros que son estudiantes de medicina física. Qué raro eso que ya tiene más específico. Fisioterapia, queremos emprender un proyecto en el cual se junten personas afines de nuestra carrera con el fin de hacerla conocer más, porque en Sonora no es muy conocida la fisioterapia, ni mucho menos respetada. Qué raro, porque no respetaría la fisioterapia. Me pregunto si puede ser un tema de no tener gente mayor, quizás. En fin, entra mucho a tu proyecto de Tequila Valley, que ya no llevo yo Tequila Valley y lo dejé de administrar hace muchos años. Pero la gente que sigue atrás del Tequila Valley, mi corazoncito y sobre todo la gente que conoce el Tequila Valley dos veces mi corazoncito. En fin, porque algo semejante a eso nos gustaría ser planificado a la salud. Tengo muchas ganas de empezar. Contamos con las redes sociales, algún contenido sin publicar, pero sigamos atorado en modo de cómo empezamos. Pues bueno, yo creo que lo más importante es buscar un grupo de gente pequeño que ame tu producto o tu servicio, más que llegarle a muchas personas que no les importa si tu producto o tu servicio existe. Viendo de cierto modo, mira, tú siempre quieres arrancar con lo que sea fácil, manejable y pequeño y de ahí crecer. Entonces, con que tengas un grupo reunió una vez al mes de fisioterapeutas y se conozcan más en si logras que ese grupo tenga algunos proyectos que puedan conseguir algún tipo de exposición externa, vas penúltimas. Además, tú cuenta con que es mejor tener un pequeño clubcito de Tobi o la Matus saluda a los fisioterapeutas y que algo pasó por enfrente. Tú piensas que es mejor tener un pequeño clubcito de Tobi y sobre eso, que se vayan añadiendo personas a arrancar y cómo le llevan a la masa y las redes sociales para explotar el mensaje y esas cosas. El crecimiento orgánico siempre es el mejor crecimiento y lo demás es busca algunos golpes y éxitos muy tangibles, como solucionamos un problema por una persona que a lo mejor esa persona luego va a conseguir un segundo caso. Me explico y de ahí puedes ir creciendo. En fin, muchas gracias por acompañarme a las preguntas de comentarios acá. Ya saben, respóndanse también entre ustedes y démonos mucho cariño y vamos a seguir aquí en este canal y si no, en mis otros canales en YouTube. Y si no, síganme en Twitter, porque también estoy anunciando dónde estoy en vivo y ahora también estoy hasta en la radio. En fin, la vida de Ofelia, los quiero mucho.